Solo quita ese modelo de mi vista Ok Ay si, al fin se fue este efecto de voz de Alvin y la sardilla Ok, un momento, ¿qué está pasando? Oh no, falla de sistema Oye, esto no es tan malo ¿Estás de broma? Me veo horrible ¿Quién soy ahora, Barney el dinosaurio? No sé, pero realmente me gusta esto, soy bellísimo Cambia este filtro, no quiero verme como una persona que comió una caja de donuts Ok, está bien ¿Qué pasa nena? Soy PGH y bienvenidos a un nuevo video Por Dios, ¿qué le pasó a tu voz? No sé de qué hablas, esta es mi voz No, esa no es tu voz, suenas como un youtuber que gira su cámara cada que un personaje habla Sí, eso tiene sentido, solo seguiré presionando ese botón hasta que todo vuelva a la normalidad Bueno, parece que regresamos a la normalidad, pero siento que hice algo mal Bueno, al menos esto es mucho mejor que ser Barney Oh por Dios, ¿qué le pasó a mi voz? ¿De qué estás hablando? Estamos bien Ay no, mi voz Bueno, creo que tu voz es menos molesta ahora ¿Qué me has dicho? Eh, nada, será mejor que salgamos de aquí, presionar este botón ahora mismo Hey chicos, bienvenidos a un nuevo video de Animando Tus Comentarios Esto es Cringe Así que tus hermanas se alejen de Chile para no obtener el chile virus Espera, ¿quiénes son ustedes y por qué usan mascarillas? Ellas son las hermanas de... un momento, ¿por qué usan máscaras? Es porque no queremos contagiarnos del chile virus Esperen, no recuerdo ningún virus llamado Will... Chile virus Ella es tóxica Ah, que Rome entre sin saber que estaban los youtubers de Country Balls Este video apesta Esto es vergonchoso ¿Quién se echó un pedo? No sé qué estoy haciendo aquí Haz que los personajes de Piggy canten Choc Joc Un momento, ¿qué? ¿Qué está pasando? Esto es ridículo Continúa con la historia, PGH